Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo cambiar el color del mensaje de Instagram. Como sabéis, con la última actualización nos permite Instagram cambiar el color de los chats, cambiar el color de los mensajes. Hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Lo haremos a través de la aplicación de Instagram, ya sea un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Una vez estemos en Instagram, nos iremos arriba a la derecha a los mensajes directos y ahora nos meteremos dentro del chat que queramos cambiar el color de los mensajes. Ahora pulsaremos encima del perfil de la persona y pulsaremos encima de tema. Ahora podremos escoger el que nosotros queramos. Por ejemplo, yo voy a escoger este de One Piece. Ahora cuando volvamos al chat, como veis, ya se ha cambiado el color de los mensajes y el fondo. De este modo podéis cambiarlo y personalizarlo como queráis. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.